¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog postpartido. En esta ocasión, jornada número 19, empate a ceros, Real Betis, Balompié, Real Sporting de Gijón. Como ya estáis viendo, precisamente aquí tenía preparado todo el chiringuito, tíos, para haceros un directazo. Epic in the house, como en 2015, ahí que disfrutamos y tal, pero no me funcionó el OBS, chicos. En el OBS tú tienes que poner unos códigos para que te acceda a YouTube. Yo ponía esos códigos, ponía iniciar transmisión y YouTube me decía, máquina, que aquí no llega información. Así que, pues no pudo hacerlo. Lo siento, chicos, porque os lo puse en Twitter. La verdad que estáis bastante motivados, pero no pudo ser. Así que después de este vídeo haremos un directo también un poquitín del chill, ya tirando unos fifas y tal, tranquilamente. Pero bueno, de lo que venimos a hablar aquí, del partido. Lo primero, como siempre, agradecer, aunque yo no haya ido, evidentemente estoy en mi casa, pero a la afición del Betis es el trato que nos da preferencial. O sea, vi fotos, vi vídeos de la peña juntos, béticos y esportinguistas, tomando ahí unos cerveces, yo incluso con cajes de sidra, cantando. Brutal, y es lo que más mola del fútbol, el buen rollo entre aficiones, el poder ir a un sitio y poder ir a otro, que te traten como si estuvieses jugando en casa. Y es que, bueno, pues ya se sabe que entre estas dos aficiones, que somos unos mega cracks, no hay problemas y mola la hostia cuando se puede, pues oye, disfrutar del fútbol así. Ahora vamos a hablar un poquitín del partido, vamos a hablar del debut de Rubi, 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 Rubi o Rubi, porque vamos a ver, en la radio escucho Rubi, en la tele escucho Rubi, luego no sé dónde leo Rubi o Rubi con la tilde y tal, o sea... Hay que aclararse, señores, porque me estáis poniendo muy nervioso y yo ya no sé si llamarlo Rubi o Rubi, bueno, no se llama Rubi porque lo último que escuché fue, en los comentarios de la tele, Rubi, así que no se llama Rubi. Debut de Rubi, cambio de formación, yo creo que jugó con una especie de 4-5-1 con Carmona de medio centro, que por cierto, no me desagradó para nada. También con esa banda izquierda con Canella e Isma López, la verdad que Isma López andaba por todos los putos sitios, al final anduvo hasta desquiciado ya, yo creo que no se corrió muchísimo. Y bueno, lo primero creo que corrieron mucho, que corrieron bastante, tema futbolístico escaso. De hecho, si no hay por el Pichu Cuellar, nos la emplumen. Dirás, Elopi, hicimos un tiro al palo, manes. Ya, bueno, también hay que decir que Chop hizo una jugada de puta madre recuperando un balón que estaba ahí en el limbo, pero a portería vacía, tío, a mí no me vendas la moto de que me vas a fallar eso, ¿vale? Porque, va, que lo falle yo, que lo falle alguien en segunda B, incluso en segunda, pero en primera, tío. Y con la necesidad que tenemos, y siendo el máximo goleador, y en teoría metías un esfaltes de la puta que lo parió, pues no me digas que no puedes meter un gol a portería vacía, a Chop. Pero bueno, y es lo que hay. También decir que en la primera parte hubo una jugada muy clave para mí, que se me pusieron aquí, literalmente, que fue un balón que metieron a la espalda de la defensa del Sporting, que pitó fuera de juego del Betis, y no era fuera de juego, se quedaban dos solos delante del Pichu, o sea, dos. O sea, podía o crujírsela, o dar pase de la muerte, o la de Dios. También decir que si no iba por el Pichu, como ya comenté, pues no se hubiesen emplumado. Y destacar también, chicos, porque yo preguntaba en Twitter, digo, la gente a ver qué opina, a ver qué valoración me hacen, pero es que lo de Babin por arriba de cabeza, que me hayan vendido a mí que sitio era un buen rematador, pues perdóname la vida, hermano, pero no me cuadra. O esto, oye, como cuando lo compras en Amazon y cuando te llega a España, ¿no? O sea, la clásica foto que pones, cuando lo compras, cuando te llega. O sea, que oye, cuando lo compras ahí, de puta madre envuelto algo a piso, cuando te llegas a una caja reventada, echa una puta mierda de todo, ¿no? Pues yo con Babin está pasándome eso, porque sinceramente no lleva una de cabeza el pavo, es que no lleva una. Amore Vieta, hoy mejor que otras veces. No tuvo especialmente bien, pero tuvo algo mejor. Y yo con el ojo tuve inflado y todo, y aún así, pon los goos encima de la mesa. Canella, bueno, cumplió. Xavi Torres, perdonadme que vos lo diga, tíos, pero yo no sé para qué equipo jugaba, porque daba dos pases bien para un equipo, luego daba otros tres bien para el otro, luego otros cuatro bien para el otro equipo, o sea, él iba repartiendo. Lo mismo y daba pases a la gente del Betis que a la gente del Sporting. Xavi Torres, vamos, de Sergio, si Sergio está aquí, Xavi Torres está, yo vivo en un quinto, pues imagínate, igual vive, o sea, igualita ahora mismo en un menos 15, Xavi Torres, respecto a Sergio, ¿eh? Increíble, increíble, y la verdad que, hostia, no pase mucho la diferencia. También decir que, bueno, evidentemente, cuando vuelva Mere, oye, pues habrá que probarlo. ¿Qué opinas el OP del empate a 0-0? Bueno, 0-0, un punto ser punto, tío, y tal y como estamos, un punto ahora mismo y es, pues, algo, algo, o sea, algo, madre mía, y dices tú, bueno, ya, ya algo, tío, llevábamos sin ganar, sin sumar, ya ni me acuerdo, o sea, hay que empezar ya a agarrarse a todo, y un punto fuera de casa, ahora vamos contra el Atleti en San Mames, tíos, tenemos que intentar allí, pues lo mismo, o sea, el Atleti ya sabemos cómo funciona, y más en casa, o sea, que vamos a pasar más putes que Caín, pero oye, si suena la flauta, pues o no, y ya te firmo el empate ahora mismo. Y luego la semana siguiente, contra el Alaves en casa, de sábado a la 1, o sea que, ojito al tema, ¿eh? ¿Qué más os puedo decir por ahí, tíos? Pues nada, que realmente no vi más fútbol con Rubi que con Abelardo, pero sí que parece que pusieron un poco más de garra, un poco más de entrega, un poco más de algo, no sé, no sé cómo explicarlo, igual fue cosa de la formación también, que tienes cinco tíos en el medio campo, porque jugaste con, en una banda Isma, en otra banda Víctor, luego un poquitín más por dentro, Carmona con Nacho, y de pivote, Xavi Torres, la figura del pivote, estamos hablando de que sería un 4-5-1, o un 4-3-3, o como lo queráis ver, ¿no? Pero había cinco tíos en el medio del campo, y eso, quieras que no, pues notas, ¿eh? Yo creo que se tiene que notar por cojones. Y eso que tienes a Xavi Torres, que en el momento que tengas a Sergio, que sabe algo más del tema, pues irá mejor la cosa. Y nada, chicos, pues oye, la verdad que estoy incluso contento por sumar un punto, evidentemente no son tres, pero tampoco hay cero, o sea, hay que tener un poquitín de cabeza, que fuimos ahí y sacamos un punto de petaca, ya os lo digo, porque por méritos, por ocasiones y por todo, para mí merece más el Betis, ¿eh? Sinceramente, no siempre os lo digo, y es lo que hay, pero bueno, sacamos un punto, espero que al final de temporada, pues, podamos devolveros el punto tranquilamente, porque tenemos los dos salvados y a tomar por culo, pero, o que os podamos dar los tres puntos y que puedan meterse en Europa al Betis, si nosotros ya estamos salvados o lo que sea, pero bueno, ahora mismo, tíos, necesitamos sumar como sea. Así que nada, yo como siempre, pues oye, os pido que vosotros aquí abajo comentéis cómo visteis el partido, quién fue para vosotros el mejor, quién fue para vosotros el peor, oye, si venís aquí gente del Betis, del Sporting, de lo que sea, pues bienvenidos todos, ya sabéis que nos lo pasamos de puta madre aquí. Y... y nada, pues ya sabéis, reventad el like, suscribiros y dentro de... bueno, en cuanto suba esto, haré un directo después, o sea, subiré esto y me pondré a hacer un directo, para que no se me peter ordenada, más que nada. Así que nada, chicos, lo he dicho como siempre, muchas gracias, nos vemos en próximos vídeos, chao, pusha Sporting y viva el Betis, man que pierda, ahí lo tenéis, estos camisetes, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!